Y hay preocupación por parte de la Secretaría de Educación Departamental debido a la firma que se ganó el contrato de prestar el servicio de aseo en las diferentes instituciones educativas. Se trata de una tienda virtual, no tiene sede en el departamento de Arauca y casi todos los trámites lo tienen que hacer funcionarios de la Secretaría de Educación para poderle cancelar los salarios a las mujeres o las personas que laboran en las diferentes instituciones educativas. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca dio a conocer que con el contratista que presta el servicio de aseo en las diferentes instituciones educativas se ha presentado mucha falencia. Esta firma no tiene sede en Arauca. En ese contrato hemos tenido serias dificultades por el tema de que fue el primer contrato que se dio por tienda virtual. Esa tienda virtual permite diferentes oferentes. Quien se ganó el contrato fue una firma, CLEAR, que es de Cali. Eso ha sido con ellos imposible tratar personalmente. Vino en un momento, por allá en febrero, alcanzó a venir una persona de tanta presión que hubo, porque ellos deben tener presencia en la región. Esto ha hecho que todo se haga virtualmente. Por ende, para presentar las actas parciales, todo ha sido virtual. Entonces, modificaciones van, vienen unas firmas que no se ven, que las mandan sin digitalización. O sea, no se ve. Entonces, ese problema lo tenemos. No me han llegado los documentos originales. En este momento, ¿qué pasa? La cuenta ya logramos hacer aquí, ya hasta antier mandaron las facturas. Eso que permite que nosotros sin facturas en contabilidad no pueden causar. Son procesos administrativos que ha sido casi imposible con estas personas. Entonces, ellos se están ahorita acogiendo de que si no se les paga la acta parcial, no le pagan a las operarias. La Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, dijo que la Secretaría ha estado en la mejor tónica para agilizar la cuenta, pero a control remoto es imposible. Yo sí con el corazón le pido a ellas que nosotros desde la Secretaría, desde la Gobernación, hemos hecho toda la gestión para tener contacto permanente. Hay dos personas encima de ellos desde acá, tratando de organizar eso, pero ha sido muy difícil. Ya la cuenta está en contabilidad, pues hoy es último día de mes, cierre de balance. Eso pues hasta la próxima semana muy seguramente se va a causar para que por favor le cancelen a ellos. Siempre han condicionado el pago de ellas al pago de nosotros, donde si son personas que tienen una capacidad financiera, no deberían estar condicionando esos pagos. Porque ellos están prestando un servicio, son 260 madres de familia realmente que necesitan su pago. Hay de sus pagos un salario mínimo, pero con ese salario mínimo ellos mantienen una familia de cuatro o cinco personas, donde yo he llamado permanentemente el daño social que nos están haciendo aquí en la región. Es muy grande, sumado a los conflictos armados, a las, como les ha tocado, más de seis meses sin trabajo, dos años por la pandemia. Entonces hoy hablé con ellos, ahorita pues al frente de ese proceso para ver si sale la otra semana y lograr que le paguen a todas las operarias. La jefe de la cartera de educación le preocupa que la firma contratista no tiene sede en Arauca porque se trata de una tienda virtual. No tiene sede acá, no tiene sede acá, se llama Claire, la coordinadora acá es una niña de, pero una supervisora que solamente está pendiente de que vayan a trabajar y eso, es de Araucana, pero ella no tiene ninguna facultad de decisión para poder uno presionarla. Y es Araucana de acá porque ella es la que está viendo que la parte de supervisión, pero no tiene facultades administrativas ninguna. Entonces sí es difícil, ha sido difícil ese tema. La funcionaria dijo que la administración departamental compra un servicio y ellos deben de cumplir con lo estipulado en el contrato. Exactamente, hoy estamos tratando de organizar todo lo que nos mandaron vía mail, pero originalmente no ha llegado nada. Entonces siempre condicionan esas cosas como si nosotros fuéramos, nosotros estamos comprando un servicio. Al comprar un servicio, ellos son los que tienen que cumplir con todos los requerimientos porque independiente de que sea por tienda virtual, seco, directa, como sea, tiene que cumplir la ley 80, la 1150, todo lo que tiene que ver con una contratación estatal. ¿Cuánto se le podría estar pagando a esta empresa? En el nombre de Jesús, Jesucristo, yo voy a hacer todo lo posible para que la otra semana se le pague a esa empresa. Así es la condición, tratar de que salga aquí de contabilidad y la otra semana a ver si logramos pagarle a ellos. La administración departamental de Arauca aspira a cancelar una de las cuentas a esta firma de la tienda virtual en el transcurso de la semana para que así le cancele a las personas que elaboran.